Bienvenidos al mejor canal de mascotas del país. Hoy estoy con Merlin y les vamos a contar curiosidades que tienes que saber sobre esta raza tan magnífica. La primera curiosidad de esta espectacular raza de Border Collie es que esta raza es catalogada como la más inteligente del mundo. Incluso hay algunos estudios que demuestran que pueden llegar a tener la inteligencia de un niño de más o menos entre 4 y 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que es una raza súper fácil de educar ya que por tener tanto entendimiento y ser tan inteligentes las órdenes, los comandos, las directrices que les demos nosotros como amo van a ser interpretadas de la mejor manera y asimismo la van a entender de una forma tan fácil y rápida que cositas como aprender a ir al baño puede ser algo tonto para uno. Para mí es hermoso que en el súper lleven su propia bolsita de concentrado, que se sienten, que den la mano, que rueden... Todo este tipo de entrenamientos los cuales se le conocen como una educación básica. La segunda curiosidad que es increíble es que esta raza es muy especial y es diseñada también para tener hábitos de pastoreo tanto en ganado como en ovejas, ya que sus ancestros tienen una descendencia la cual tienen este tipo de trabajos desde hace muchísimos años.